Bueno, la capacitación está enmarcada dentro del Día Nacional del Árbol. Es básicamente de reproducción de estacas y de esquejes. Algo bien sencillo desde el punto de vista práctico, para que la gente se pueda sacar sus dudas. Vio que siempre estamos intentando en la casa poner algún árbol o reproducirlo de alguna manera. Así que viene apuntado a eso. Más que nada es como una ronda de consultas abiertas con nuestro encargado del vivero forestal de Dolabon. Que es el que está todos los días en esto. Y un poco también para valorizar la actividad en tan importante día. Y remarcar la importancia, obvio, del árbol. La importancia de la cobertura vegetal. La importancia del cuidado de los suelos. De la sustentabilidad. Del cuidado del ambiente. Es un poco así lo que se desarrolla hoy. Sí, exactamente. Era abierta en general. No había restricción de ningún tipo. Más que nada para sacarse alguna duda. Alguna consulta específica que siempre surge. Y obviamente para también hacer alguna donación de árboles que ya habían peticionado en el marco de este día. Un esqueje o estaca es una... Sí, sí. El esqueje es una parte de tallo. En realidad de un árbol o una especie arbustiva o arbórea. También se puede hacer un esqueje de vid o de olivo. No hay ningún problema. Y sirve para reproducir la planta. Aquella planta que tiene potencial. La podés reproducir básicamente por ese medio. Porque la particularidad que tiene es que vas a obtener otra planta que es similar o idéntica en su, digamos, técnicamente hablando, genotipo a la otra. Entonces, sirve mucho para lo que es especies forestales. Para obtener individuos todos iguales. O en frutícola también para obtener individuos todos iguales con el mismo potencial de rendimiento. Básicamente es otra forma más de reproducir. Más rápida que la forma de semilla. Con algunas particularidades como que obviamente requiere un poco más de espacio. Que sería una de las principales ventajas. Requiere un cuidado en el uso del agua también. Pero bueno, es un poco para dar otra alternativa.